Música 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 Bueno por ahí me está diciendo por favor puede mover una vez una vez que está enfrente por ahí por favorcito que la puede mover por ahí, gracias Música Música Una Toyota dice por ahí Música 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 A Jennifer Emily que está hoy de bautizo y a la vez está cumpliendo 7 mitos, así que un aplauso para ella que se escuche Música Felicidades Felicidades y estas son tus tradicionales mañanitas mexicanas Música 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser en tu cumpleaños en tu cumpleaños te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció y a los pájaritos cantan las mayas le murió Música Música que linda está la mañana hoy que vengo a saludarte Música Música venimos todos con gusto y placer a felicitarte Música Música el día que tu naciste nacieron todas las flores Música en la fila del bautizo cantaron los ruisees Música ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana mira que te amaneció Música Música de las estrellas del cielo quisiera matarte dos Música una es para saludarte la tres para decirte adiós Música si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Música para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Música con páspines y flores este día la voy a adornar hoy por ser tus siete anitos te venimos a cantar a cantar a cantar a cantar a cantar happy verde tuyo cumpleaños feliz te deseamos a ti que lo sigas cumpliendo hasta el año diez mil si señores el aplauso para jenny alina y el serio y los papás francisco y jasrín para los papás y los patrinos con mucho cariño nuestro que se llama sombras del señor del señor el caminero claro el des dos tres 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 Toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no creo mal, que entonces morir de sus, y si en el largo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mi mar, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Si pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, entre la que vas viviendo, el pasaje más sorrendo, desde el hogar sin vida. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor, que brevemente, tu presencia me activó, que tibias fueron tus manos y tu voz, como en el cielo y la gallego cruz, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, que estoy en vida muriendo, y entre la que vas viviendo, el pasaje más sorrendo, desde el hogar sin vida. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Hablando de mujeres y religios, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo cante las dos en contra de ellas. De pronto se fue a un caballero, pero ya pintaba algunas ganas, y me dijo, les suplico compañero, que no hablen mi presencia de las damas, y le dije que nosotros interventes, hablamos del mal que los mataron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Grande dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracazos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y la cartera hecha pedazos, y siempre me dejaron los fracazos, y siempre me dejaron las horas más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una más, pudiéramos morir a la camina, y nunca lograríamos olvidarla. Y cuáceres son hombres, hombres van de invitas, No quiero los tantos �anos que adorarles. ¡Ahora sí comprens indirectas! ¡Este es el mariachi loco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sácale polvo a esos violines! El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Y esto es para que lo bailen Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja El mariachi loco quiere tomar, el mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay tequila ¡En el sol de México! Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, el mariachi va llegando Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, el mariachi va llegando A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se le va a poner hermanita, a ver, a ver, a mover la corita, si no la mueves se le queda pegadita, la mueven los violinistas, la mueven las dos trompetas, la mueve el del guitarrón, también el de la vihuela, vamos todos a moverla, al ritmo de esta canción, pa' que se alejen las penas y se alegra el corazón, a ver, a ver, a mover la corita, si no la mueves se le va con el malita, a ver, a ver, a mover la corita, si no la mueves se le queda pegadita, los pollitos dicen pío, 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 los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz en frío, la gallina busca el maíz en frío, le da la comida y coma más frío. Gracias por ver el video.